más tiene dios que dar que uno que pedir más tiene dios que dar que uno que pedir y el hambre dice hasta luego como dicen que si Mahoma no va a la montaña la montaña viene a Mahoma pues ya estoy aquí compadre trae los muchachos para que me ayuden acá usted me está hablando de chivo de negocio si claro pero usted como bastante acelerado en las cosas yo le dije que eso lo iba a llevar ya al pueblo yo no he cogido de salir para el pueblo por eso no le he llevado la vaina de negocio es que hablamos una cosa pero no se acelere no lo tome a mal sino que vea como hay una ventaja cuando uno viene al monte si me entienden entonces yo traje los muchachos para que me ayuden acá porque son 20 mil usted se acuerda 20 mil de chivo claro son 20 mil de chivo pero usted de allá lo único que gana descansando usted viene de allá no compadre a mí no me salga yo se lo iba a llevar ya incluso por los mismos 20 mil yo he venido de allá mirando el poco palo de limón que están bien cargados hay piña y caña esto yo lo mantengo aquí bien cultivadito estas limonetas esta un pedazo de caña no cae mal no no pero las cañas están en biche todavía esas no han echado que mierda pues si hombre vea yo por acá usted trajo con que ese es uno de los que vamos a llevar no ese no ese ya está ajeno este todavía no esta bonito este chivo y vamos para allá que por allá adentro tengo un chivo para que los ah bueno pero no diga un chivo porque un chivo lo lleva cualquier son 20 mil si ahí está un racimo de chivo porque usted me dijo un racimo de chivo de 20 mil entonces como que dice que es un chivito cualquiera se engaña pero esto está bonitísimo usted como hay que limpiar esto aquí para tenerlo así bonito entonces vea yo estoy ya está extraído viendo estas patas para mi tontadura tan bonita oiga este es que? este es el chivo este es el chivo vea vea don Julio venga vea pues el chivo para que lo vaya acomodando ahí yo no se para que usted trajo tanta gente por 20 mil pesos de chivo y compadre por lo que le digo que la ventaja está en el monte oiga y este es un racimo de chivo este es un racimo de chivo este es un racimo de chivo oiga esta pata me chota un no yo te pongo este huele a la hora espérate espérate oiga lo que está pasando aquí oiga di que esta es un racimo de chivo este es este es no 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 vea vea pero me lleva me lleva y no me traje compadre usted me dijo vea usted me dijo claramente no que me vendía un racimo de chivo en 20 mil pesos claro ese es un racimo de chivo vea usted me dijo un racimo de chivo y eso que usted me está trayendo ahí es una pija esta es una pija este es un racimo de chivo cuéntelo a ver y no está completo vea vea compadre desde el momento que usted me diga un racimo de chivo yo me estoy imaginando juego un racimo con un poco de mano pero usted me viene saliendo con esas cosas que eso yo me lo como y no me llega a ninguna parte bueno tío Adulio al fin usted como tiene entendido que es un racimo de chivo pues es un racimo chivo usted sabe que es el racimo de guanguísimo que bota la mata vea señor es que vea un racimo chivo es un racimo chivo usted ha visto alguna mata con dos racimos chivo vea esa pared es un oiga vea nosotros no le estamos pidiendo que es un racimo chivo nosotros le estamos pidiendo el chivo entero que usted nos va a dar vea eso es lo que da la mata vea 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 pero no ahí es que a mi se me confunde el cielo con el firmamento y todo donde se me vuelve el cobija oiga si nosotros hicimos un negocio de 20 mil pesos un racimo de 20 mil pesos usted no va a salirme con eso usted a conciencia tiene que saber que 20 mil pesos son 20 mil pesos y en esos tres chivos vea señor yo no se como usted entendió la cosa ya si la interpretó a su manera pero yo le estoy vendiendo un racimo de chivo incluso yo se lo iba a llevar yo no se usted que vino a buscar pero en la conciencia de quien cabe en la conciencia de quien que ahí hay 20 mil pesos de chivo pues si vea actualmente los chivos están a tres por mi yo me lo como en un instante este pequeñito bueno de todas maneras vea no vaya a echarme su cosa ahí si no me va a llenar los canastos con los chivos haga el favor deje su cosa acá a mi me paga mi plata porque 20 mil pesos yo no voy a dar por eso que está ahí vea de todas maneras de ninguna manera vea ahí ya cerramos negocio yo de todas maneras vea 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 usted no me salga a mi con esas cosas vea vamos a terminar por las malas vea busqueme los chivos para yo llenar los envases que nos vamos de aquí que no hemos venido a visitarlo apenas verle la cara bonita a usted no señor vea señor usted a mi no me va a decir que le busque chivos para llenar canastos porque yo a usted le dije que yo se lo iba a llevar y usted se vino para acá vea ese error que usted dice que no que uno va a la finca y como compra allí en la finca entonces le van a dar más de eso porque vea le doy lo mismo porque negocio es negocio y las cosas no le pueden vea vea como está la santa hostia oiga vea no trate de complicarse de esa manera que usted está aquí vea yo para donde boto la vista veo matas bonitas vea busqueme busqueme los veinte mil de chivos y yo me voy de acá y yo no vuelvo a hacer negocio con usted pero consígame las cosas como acordamos hablamos de veinte mil pesos y yo estoy imaginándome usted sabe pues veinte mil pesos tiene que ser un racimo de grande oiga por dios yo no no sé usted que se está imaginando pero ese es el negocio y ya ahí cerramos oiga o sea que se perdió un hombre veinte mil pesos no no se perdió usted esto esto no lo vamos a hacer es que ni eso vale veinte mil pesos es que ni eso vale veinte mil pesos vea ese es el que me dio por ahí que solución me va a dar oiga denme alguna solución porque así no usted sabe que no está bien lo que está haciendo es que solución yo le voy a dar vea y enséñele a respetar a esos muchachos vea dígale que haga el favor y me vaya a poner el chivo allá donde lo tenía vaya allá colóquenle su chivo allá y vea vaya coja usted va a pasar trabajo vaya coja usted el chivo de negocio vea usted sigue confiando que el chivo de negocio hace que está ahí cuéntenos a ver cuánto tiene ahí cuéntenos a ver cuánto tiene ahí vea este chivo que está aquí puede ser de tres de negocio este no sirve cuatro cinco este no sirve seis siete ocho nueve diez porque este tampoco sirve diez chivos que tiene este que está aquí por eso son veinte mil pesos vea son veinte mil pesos súmelos a dos mil sacratísima de los cielos yo en mi vida no había visto una estafa de este tamaño vea señor a mí no me va a venir que decir que yo estoy estafando haga el favor lleves el chivo que ya usted lo sumó vea ahí hay veinte mil pesos y cerramos negocio cerramos negocio en el pueblo venden los chivos tres por mil y acá estamos en la finca que siempre en la finca a uno le dan cualquier ventaja ay entonces como que usted va a salirme que con con estas cosas así bueno que se pierda de los ventes mil oyo vea más tiene uno que pedir que dios vea más tiene dios que dar que uno que pedir oyo más tiene dios que dar que uno que pedir y el hambre dice hasta luego oyo vámonos de aquí vámonos de aquí oye usted cree que este tipo estafano de esta manera eso no pesa ni media libra hago la conciencia ya está